Música Hola, me llamo Smith Tengo 10 años y les voy a contar lo que me llega A mi me da que en la mañana hace frío y tengo que poner una chompa A mi me gustaría que amanezca salida para salir con mi bicicleta Que en la mañana hace frío, a mi me llega Música Música